Durante el fin de semana en actividades operativas adelantadas por el Departamento de Policía del Magdalena Medio se logra la captura de tres personas por varios delitos, una de ellas en el corregimiento Campo Capote en actividades de patrullaje, registro y control sobre el perímetro urbano. Un hombre es capturado por unidades del Departamento de Policía del Magdalena Medio quien en el momento del registro, según las autoridades, le halla en el bolsillo de su pantalón un arma de juego tipo pistola. Durante el fin de semana se realizan dos importantes capturas con incautación de arma de juego. El primer caso presentado en el municipio de Puerto Parra donde se logra la captura de una persona a quien se le halla en su poder un arma de juego tipo pistola calibre 22 con un cartucho. Asimismo en el barrio 10 de Enero Alto fue capturado un sujeto de 21 años de edad a quien se le halló en su poder un arma de juego quien es señalado por la comunidad de participar en los hechos ocurridos momentos antes donde resultó lesionado con arma de juego un ciudadano, el cual presenta una herida en la parte alta del hombro y brazo derecho. El capturado y el arma fueron dejados a disposición de la Fiscalía Local de Puerto Boyacá. Se logra la captura de otra persona quien portaba un arma de juego tipo revólver con seis cartuchos sin ningún tipo de permiso. Estas personas judicializadas dejadas a disposición por el delito de porte ilegal de armas de juego. Son importantes resultados en cuanto a la prevención del homicidio teniendo en cuenta que la utilización de armas de fuego se convierte en el ítem principal para este tipo de hechos. En operativos de control adelantado por las autoridades de policía en las carreteras del Magdalena Medio incautan aproximadamente 30 kilogramos de marihuana tipo Cripi, las cuales se encontraban camufladas en las llantas de repuesto de un vehículo que se movilizaba en la vía nacional Río Hermitaño-Lalizama, sector conocido como Campo 23. Una persona fue capturada en este hecho por tráfico, porte y fabricación de estupefacientes. En coordinación con Ejército Nacional, unidades de la seccional de tránsito y transporte realizan la captura de una persona y la incautación de 30 kilos de marihuana estupefacientes que venían siendo transportados en un vehículo de servicio público. Importante resultados en cuanto al tema de estupefacientes, durante las últimas semanas se han incautado más de 1.150 kilos de marihuana en los diferentes controles realizados por la unidad de tránsito y transporte. El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Uri de Turno de Barranca Bermeja.